Hola, bienvenido a Verbo Zona 16. Es un gusto que puedas acompañarnos hoy acá. A continuación, los anuncios de las actividades para la próxima semana. Te invitamos a que cada domingo puedas llevar a tus hijos entre 4 y 12 años a Zona Timoteo a partir de las 10 de la mañana. Kadosh, una generación diferente, es el lugar en donde tu hijo adolescente podrá desarrollarse todos los domingos a partir de las 10 de la mañana en el edificio A. El próximo domingo 5 de febrero estaremos compartiendo juntos la Cena del Señor, por lo cual prepara desde ya tu corazón. Si hoy nos visitas por primera vez, te invitamos a que al final del servicio nos puedas acompañar al salón ubicado a tu mano derecha. Queremos compartir información importante contigo. Siéntate como en casa, hoy aquí en Verbo Zona 16. Que Dios te bendiga.